y patica aquí, patica allá y pam, pam, pam si no llaman el de Dios, díganle que no que tal mi gente linda, les habla el radio next el jefe del grupo Calibre y los exhorto a que escuchen cada miércoles el top tropical de Tropical Bebo el top ten de la música tropical así que Tropical Bebo, no se lo pierdan a través de todas las plataformas, redes sociales principalmente Instagram con el mismo cariño Tropical Bebo Tu sabes que si de un que no se He sabido que tu me andabas buscando que tiene planes extraños, que ha cegado por los celos, has perdido la razón No te han mentido Vives con la mujer que amo No estoy dispuesto a aceptarlo y este es el momento de vengar mi olor Tengo el coraje para hacer lo que pides pero el machismo solo deja cicatrices 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 la que tengo por ella y tu muy campante gozando su amor Tu fuiste su amor Tu fuiste su amor primero Y hoy tienes tu resultado No soy culpable de nada Debes aceptar que todo fue tu error ¿Qué puedo hacer si yo me ahogo en el dolor? Este vacío Este vacío lastima Este vacío lastima mis heridas Es la mejor decisión Es la mejor decisión Total esa depresión aquel que cega una vida Y al convertirnos en amigos Se aliviarán las heridas Y nadie pierde la vida Cambiando rol por amor Y al convertirnos en amigos Se aliviarán las heridas Y nadie pierde la vida Cambiando rol por amor No se puede pagar la vida No se puede pagar la vida No se puede pagar la vida Pues al convertirnos en amigos Se aliviarán las heridas Y nadie pierde la vida Cambiando rol por amor Y al convertirnos en amigos Se aliviarán las heridas Y nadie pierde la vida Cambiando rol por amor Silvio, gracias por comprender Y que viva la amistad Así cualquiera entiende, hermano No se puede pagar la vida No se puede pagar la vida No se puede pagar la vida Pues al convertirnos en amigos Tú sabes que sirve ¡Bum! Y a la saca Si tú lo dices ¡Y es de misil! ¡Va pa' allá! ¡Va pa' allá! ¡Babum!